Crejo es una ciudad muy querida para mí, por eso justamente de las tantas socias que tiene la Asociación Amas de Casa y porque han sido pioneras en esta verdadera epopeya de las mujeres que fue conquistar un sistema jubilatorio para las amas de casa. Pero en esta instancia estoy porque soy artiguista desde mis convicciones de toda la vida, digamos, y precisamente estoy integrando esta comisión y estamos propiciando la conformación del Instituto Artiguista de Entre Ríos al modo que se formó el Instituto Artiguista de Santa Fe. Bueno, ¿y eso quiénes lo van a integrar? Bueno, lo va a integrar Graciela Mingo de Bevilacqua, Sara Ventasti, una profesora de Historia, Rubén Burló, otro profesor de Historia, Lisandro Mavet, que es un hijo mío, y bueno, yo por supuesto, también. Entre otras estudiantes de Derecho de Santa Fe, también Flavia Martínez. Bueno, ahí están hablando en las amas de casa, bueno, ¿en qué situación están? ¿Se sigue manteniendo el número de afiliadas? Bueno, el número de afiliadas sí, lo que no se mantiene obviamente y nunca contamos con el padrón preciso y actualizado de la caja, es el número de bajas que hay, porque usted sabe que por una cuestión vegetativa hay bajas, ¿verdad? Y lo que no se ha resuelto definitivamente, que lamentamos mucho, porque sigue habiendo alguna expectativa en el sector, es la recuperación del beneficio nacional, que la ANSESA bruta y arbitrariamente les había quitado. ¿Y las amas de casa qué hicieron ahí? ¿Recurrieron a presentar un amparo? No, no hicieron amparo y la asociación ha planteado muchas veces la intervención del señor gobernador, que es un interlocutor muy válido para la Casa Rosada, de que trate de gestionar una solución a esta cuestión, porque es muy gravoso para las amas de casa, ya que no solo es la privación de un ingreso económico importante, sino de la cobertura del PAMI. Claro. Pero la asociación sigue trabajando por eso. ¿Y hoy en cuánto está la jubilación amas de casa? Y la jubilación se ha mantenido congelada en el tiempo en 400 pesos, lo que pasa es que con la nacional se hacían más de 1.000 o 1.500 más o menos. Y además el gobierno provincial estableció hace 3 años un complemento dinerario de 700 pesos para las que habían sido privadas del beneficio de la ANSES. ¿Y hay expectativas de que se pueda aumentar esos 400 pesos? Y mire, nosotros lo hemos intentado muchas veces ante el señor gobernador, ahora interesamos a los diputados para que hagan una petición desde la legislatura en función del aumento del costo de vida para que se aumente. ¿Cuántas amas de casa hay en la provincia? Y hay alrededor de 13.000 amas de casa jubiladas en la provincia. Son muchas. Sí, sí, son muchas, por supuesto. Pero bueno, tendría que haber más. Lo que pasa es que es un régimen que no atrajo demasiado a la mujer más joven puesto que la evolución social hace que la mujer se integre al trabajo remunerado. Entonces, como esta ley es para quienes sean exclusivamente amas de casa, muchas veces hemos pensado en una solución que implicaría abrir el sistema a quienes son en una parte del día amas de casa y otras no, que hoy por hoy son la mayoría de las mujeres, ¿no? La mayoría se dividen en parte. Tienen doble jornada, exactamente. Bueno.